Oración a la Virgen de Fátima para pedir un milagro Oh Nuestra Señora de Fátima, dulcísima Virgen María, que depositaste en todos nosotros mensajes de paz, amor y esperanza. Tú que cargas sobre tu espalda miles de devotos y que escuchas nuestras peticiones con paciencia y esmero. Hoy acudo ante ti para que puedas socorrerme en estas horas de duda en las que sólo tú me podrás ayudar. Permíteme superar esto que estoy atravesando y haz que el milagro se apodere de esta situación para que yo, con tu agradecido manto, pueda regocijarme con todos los dotes de un fiel devoto. A continuación, amada hermana y amado hermano, realiza aquí tu petición. Amén. Oraciones en Vídeo.com Oraciones en Vídeo.com